hola que tal aqui andamos en un nuevo video cocinando aqui con candelaria andamos aqui yo voy a cocinar un calito de camarón y yo ya no se que voy a cocinar aqui unas gorditas que dijiste? gorditas de pollo, de pollo aqui este ando yo aqui guisando unos chiles guajillos chiles guajillos le ando una pasada en aceite y le vamos a aventar jitomatito y cebolla por aqui por un lado todo esto ahorita lo vamos a a moler o a licuar como le llamen ustedes y pues nada mas se le tiene que quedar una pasadita aqui a los chilitos y los vamos a meter a la licuadora ya tengo por aqui el camarón con esto allita y dos mojarras porque voy a hacerme un caldito de camarón con mojarras le voy a aventar una libra para mi solo una librita de camarón y dos mojarras y aqui tengo ya toda la verdura lista papas sanadorias, chayote y por aqui y por aqui tengo hasta chile chipotle que le voy a poner ahorita eso ya es al gusto de cada quien ya esta ya la tengo aqui lista tambien un poquito de aceite se va a hacer el caldo ya le prende una flama bajita y vamos a ir aventando los los chilitos aqui vamos a meter los chilitos aqui vamos a meter los chilitos aqui y los quitomatitos tambien eso es nomas una pasadita aqui en aceite para que hagan buen sabor ya ahorita aqui la verdad me ha ayudado a licuarlos aqui cambio ya le ando poniendo la sala alla todo lo que va a moler miren ahi esta ya el chilito jitomatito cebolla dos ajos y le vamos a poner poquito de chile chipotle tambien que tenemos aqui para que agarre un buen sabor ya que ya tengo la casuelita lista ya esta le vamos a hacer el caldo mas bien la ollita verdad y cuanto de chile ahi al gusto con eso ahi esta si a quien le gusta el picante le voy a poner chilito para que agarre buen sabor este a candy no le gusta el caldo de pescado ni de camarón verdad que no? porque no te gusta? no me gusta ningún caldo porque? no se no le gusta no sabe de lo que se pierde miren aqui ya tengo la verdura me encantan estos caldos el chilito vamos a echarle el chilito miren primero le pongo yo poquito aceite me gusta ponerle poquito aceite porque le da buen sabor vamonos vamos a ponerle ahi todo sin miedo es un caldito de camarón que voy a hacer con mojarra aqui el caldito ya esta hirviendo le falta poquito agua le vamos a poner agua le vamos a poner un consomé de camarón tambien muchos le ponen este cabezas eh de camarón las muelen con con el chilito y todo agarra buen sabor yo en este caso ahorita no le puse la verdad yo lo estoy haciendo asi mas sencillo ahorita no moli las o muchos muelen la cascara del camarón tambien y aqui ya esta hirviendo esto ahorita le vamos a poner este la verdura le voy a poner la verdura ok después de eso sigue la verdura y al ultimo ya le vamos a poner los camarones y el pescado pues el caldito ya quedo ya quedo la verdura bien cocida vamos a cortar los camaroncitos y ahorita vamos a aventar los pescados miren todo lo que se va a comer a todos ay pa toros vamos a dejarlos un ratito y al ultimo la mojarra porque la mojarra este se cose mas rapido asi fue como quedo mi gente el caldito miren nada mas que chulada miren nada mas díganme si no se les antoja de primero se miraba que le faltaba aguita pero pues le pusimos aguita después miren nada mas caldito de mojarra y pues le puse unos camarones ahi miren chulada asi o no lo mas rico es la verdura estos caldazos son los medios para cargar baterias miren nada mas yo se que me van a criticar porque no es mucho y que no se que pero pues nada mas para mi esta mujer no come ella mariscos no come nada de mariscos no come camarón no come caldito de de bagre no come nada de estos calditos miren asi es como quedo vamos a picarle otra cebollita y pues hay que echarle chilito y limoncito que rico se les antoja este caldazo mi gente de mojarra caldita y con camaroncitos miren vamos a ponerle cebollita chilito verde aguacatito y vamonos res miren chula asi o no jejeje es una de mis mejores comidas me encanta mucho comer asi estos calditos de me gusta mucho el caldito de pollo tambien el caldito de res todos los calditos estos con verdura me gustan mucho miren asi es como quedo el caldito y luego le vamos a poner poquito limoncito vamos a ponerle poquito limoncito oh se me pasaba se me pasaba vamos a ponerle poquita sal miren aquí ya cada quien le ponen sal ahí al gusto le ponen sal y luego le avientan limoncito y chula como se les antoja este caldazo mi gente de mojarrita y con camaroncitos miren vamos a ponerle cebollita chilito verde aguacatito y vamonos res miren chula asi o no jejeje es una de mis mejores comidas me encanta mucho comer asi estos calditos me gusta mucho el caldito de pollo tambien el caldito de res todos los calditos estos con verdura me gustan mucho miren asi es como queda el caldito y luego le vamos a ponerle poquito limoncito vamos a ponerle poquito limoncito oh se me pasaba se me pasaba vamos a ponerle poquito sal miren aquí ya cada quien le ponen sal ahí al gusto le ponen salcita y luego le avientan limoncito y chula ahora andamos aquí probando el caldito y saben que? que tiene un sabor no es porque yo lo haya preparado pero tiene un sabor muy rico la verdad que si cuando ustedes se lo preparan asi como lo preparé yo yo si que van a venir a mis videos ahí a comentarme Freddy ya me preparé el caldito que tu preparaste este lo hice asi como tu lo preparaste y me salio bien rico se fijan que si asi me van a comentar ustedes porque no es porque yo lo haya preparado aqui humildemente pues dos mojarritas y poquitos camarones una librita nada mas y como como les digo nada mas es para mi porque acá ella no no come este eh lo que es pescado ni ni camarón este por eso pues dije voy a preparar poquito verdad cuídense mucho si les gusto este video de cocina de su amigo Freddy Torres el Judo denle un corazoncito y se vale compartir bendiciones para todos les mando un fuerte abrazo cuídense mucho nos vemos nos vemos